Nassar nunca me dijo en qué parte de Northridge iba a evaluar a este recluta. ¿Ves algo que te guste? Y que tengas un excelente día. ¿Quiere nuestro dinero? ¿Quiere nuestro dinero? Estoy nervioso. Te esperábamos, Sid. Este es el nuevo. Ember, preséntate. A su servicio, maestro. Por favor, solo Sid. Aquí no hay maestros. Tu vida te pertenece. Por supuesto. Gracias, Sid. El sargento me dijo que usted sería quien me evalúe. Para ser espía, sí. ¿Eres consciente de los peligros que tiene ese trabajo? Sí, pero juré que los enfrentaría al igual que el hombre que me salvó. ¿Y quién sería ese? ¿Y quién sería ese? Gab fue quien me encontró y me liberó. Sin magia ni refuerzos, solo un hombre con un propósito que vino y me rescató. Y me enseñó lo que un hombre puede hacer si se lo propone. Así que he estado entrenando desde entonces para que un día yo pueda salvar a alguien como Gab me salvó. Sin duda se sentiría halagado. Está claro que tienes buenas intenciones, Ember. Y parece ser una persona sensata. Sigue así y te convertirás en un gran rompe maldiciones. ¿Entonces qué? ¿Yo... pasé? Ni siquiera has comenzado aún. Escucha bien. Hay una torre vigía imperial llamada Guardia Oriente cerca. Los guardias registran todo lo que ven en un libro. Encuéntralo. Y tráelo aquí. ¿Traerlo aquí, de acuerdo? ¿Algo más? No. Colarte en un puesto de vigilancia imperial altamente protegido y robarte su libro será suficiente. Tendrás que evaluar la situación, determinar un punto de acceso, crear una distracción y lograr escapar. Todo eso sin ser descubierto y arrojado a un calabozo imperial. Ember, Gab no es nuestro mejor espía porque puede hacer de todo. Es esencial que conozcas tus límites. ¿Conocer mis límites? Sí. No los decepcionaré. No debería ser tan peligroso como lo hice sonar. Pero vigílalo para que no acabe en una celda, ¿sí? Yo me encargo. Muy bien, Ember. Sorpréndeme. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! ¡Con cuidado! Cuídate. ¡Suscríbete al canal! ¡O puede que no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás...? ¡Vaya! Se ha ido. No todos nacen para ser espías. ¡Volvamos a Northridge! ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso no era lo que debía hacer? ¿Recuperar el libro sin que me atraparan? Tiene razón, Nazair. Y lo hizo todo por su cuenta. Pero, Sid, él... Hizo lo que creyó mejor. Y ahora debo decidir si también estoy de acuerdo. Por supuesto. Vamos a esperar tu respuesta en el escondite. Tú vienes conmigo. ¡Sí, sargento! No será una decisión fácil. Los soldados amenazaron con retirar a los fuertes. Quiero hablar con este duque. Acabo de ver al capital. Tu ciudad te necesita. ¿Tienes tiempo, Clive? ¿Qué sucede? Para variar, es el duque. Tiene a todo el cuartel comiendo de su mano. Y los soldados trabajan sin parar para fortificar la ciudad. Así que no hay nadie que nos defienda. Philip ha tenido que establecer patrullas con ayuda de los ciudadanos. Y aunque mis chicos lo ayudan de muy buena gana a proteger Nordrich, nos falta más gente. Así que quería... pedirte si nos podrías ayudar para que nuestro pueblo pueda dormir tranquilo por un par de noches. Por supuesto. Haré lo que pueda. Gracias, Clive. ¿Qué haría yo sin ti? Philip me dijo que tenía hombres en el... ¿Dónde se encuentra la dueña de este local? Aquí, mi lady. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Mi nombre es Sabine. Y desgraciadamente soy la hija del duque de Oriflama, quien ha estado causándole molestias a usted y a su ciudad. Quiero hablar con usted sobre una solución. De acuerdo. Hablemos. Si me disculpas, Clive. Por supuesto. Hablaremos después. Por favor. Continúe. Como sabe, mi padre es uno de los hombres más controladores y altaneros que hay y tampoco estoy de acuerdo con sus ideas. Así que debo darle las gracias por siempre protestar de sus descabellados planes. Más temo que no será fácil convencerlo. No. Debe aprender a afrontar las consecuencias de sus actos. ¿Y quién se encargará de ello? Yo misma. Junto con individuos que compartan mis ideales. Si unimos fuerzas, podríamos desterrarlo de Northridge para siempre. ¿No cree que es un poco... drástico? La situación amerita acciones drásticas. A menos que prefiera ver a su gente oprimida y desahuciada. Mi padre quiere que el pueblo solo viva para servir al imperio. Que lo sacrifiquen todo para garantizar su renacimiento. Pero eso está mal. No es la gente la que debe servir al imperio, sino el imperio el que debe servir a su gente. Siempre ha sido así. Desprecia las opiniones de quien considere inferior. Pero no podemos permitir que siga pisoteando los derechos del pueblo. Debemos rebelarnos por todos los medios posibles. ¿Rebelarnos? No. Mi objetivo es aliviar la tensión en Northridge. No agravarla. Con todo respeto. La única manera de salvar esta ciudad es que todos nos unamos contra nuestro enemigo común. Su padre y sus seguidores incluidos. Entiendo su frustración, pero creo que todavía podemos persuadirlo. Es inútil. Se lo aseguro. Pero veo que está decidida. No la molestaré más. Si usted me puede prometer lo mismo. Que tenga un buen día. Se ve que es osada. Así es. Pero esa osadía solo causará que el duque se vuelva aún más testarudo. A ella no le importa el destino de esta ciudad. Lo que nos destruirá. Esto es un asunto de familia. Familia. Perdona, ¿de qué hablábamos? Ah, sí. Te iba a contar sobre las patrullas que estableció Philip. Pero creo que es mejor que se lo preguntes tú. ¿Está en el mercado? ¿Puedes ir a buscarlo por ahí? Claro. Ojalá pudiera ir contigo. Me hubiese encantado verlos a los dos en acción. Me hubiese encantado verlos a los dos en acción. ¿Quiere nuestro dinero? Mercancía y puestas. ¿Así que quieres abandonar a... Por favor, te lo ruego. Si de verdad amaras Northridge, lucharías para defenderla. Eso es exactamente lo que hago, mi Lady. O intento, al menos. El lugar está lleno de monstruos. Y alguien debe hacer guardia. ¿Incluso cuando el enemigo se encuentra entre nosotros? Muy bien. No eres el único hombre que hay en Northridge. Muchas gracias por tu ayuda. Veo que te buscó a ti también. Con suerte me dejó hablar. De tal palo tal astilla, ¿eh? Hace muy poco la vi visitando el velo. Quería convencer a la dama de incitar una rebelión. Ya me imagino qué pasó. Esa señorita no sabe cómo ganarse a la gente. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Isabel pensó que necesitarías ayuda. Ah, ¿en serio dijo eso? Pues tenía razón. Viniste justo a tiempo. Me acaban de avisar, la verdad. Avistamientos de... ya sabes qué. ¿Han vuelto? Eso parece. Y en masa. No hemos podido confirmar nada todavía, pero si tienes tiempo, ¿puedes ir a ver y comprobarlo? Claro. ¿A dónde la voy a ir? ¿Conoces el llanto de Gregora? Un testigo afirma haberlos visto en sus costas. Ahora mismo iré. Gracias, Clive. Yo iré a revisar otro lugar. Nos podemos juntar aquí después. No puedo hacerlo ahora. ¿Lista, chica? No puedo dejar que lleguen a la ciudad. ¡Suscríbete! ¡¿Listo?! ¡Eres historia! ¡Mata, Mata! ¡Mata, Mata! ¡Mata, Mata! Podríamos repeler un ataque de esos monstruos de un lado, ¿pero por ambos? ¿Tienes a alguien en el norte? Sí, pero debería ir a revisar por si acaso. Deberías volver a Nordrich. Quiero que estés ahí por si estalla una guerra mientras no estoy. ¿A qué te refieres? La hija del duque ha convencido a los ciudadanos de que su causa es justa. Ha pintado a su padre como el villano. Los tendrá marchando hacia el cuartel si no tenemos cuidado. ¿Qué? Es justo lo que Isabel quería evitar. Haré lo posible para calmar las aguas. Ten cuidado, ¿de acuerdo? No te preocupes, no soy tú. Si veo una de esas cosas, saldré de vuelta a la ciudad gritando como loco. ¿Por qué no quiere entender? La gente de Nordrich ya ha sacrificado mucho, ya no puede exigirles más. Escúchame bien, Sabien. ¿Qué sería de nuestro pueblo sin su nación? El imperio es su espada y su escudo. Le asegura protección y una vida sin miedo. Más ahora está a punto de colapsar. Sin una espada, ¿cómo luchará su gente? Sin un escudo, ¿cómo protegerán a sus familias? ¿Pueden los indefensos repeler monstruos y bandidos? No, más hay esperanza. Un nuevo escudo, una nueva espada. Un nuevo imperio. Podemos reconstruir Zanbrek, pues esa es la voluntad de Gregora. Tal vez podríamos, padre. Mas no queremos tal imperio. No si es a costa del sacrificio de su pueblo. ¿Basta? No es momento para discutir. Dejen su pelea familiar para después. No luchemos entre nosotros, sino contra la amenaza que acecha nuestras puertas. Una amenaza que su espada aún no ha eliminado su eminencia. Tú cierra la boca, Ramera. No habrás llenado la cabeza de mi hija con herejías. Mas no corromperás la mía. ¿Corromper? Esta rebelión la ha iniciado ella. Algo que deberías saber si al menos hablase con su hija. Ojalá sea, porque crees que es lo correcto. Y no porque quieres llevarle la contraria a tu padre. No involucres a Nordritch en tu capricho. Nordritch no es tuya para mandar, Carla. Sí, sé quién eres. La ramera de Twinside que se acostó con un portador. ¿Estás celoso? ¿De que una mujer prefiera un portador antes que un hombre como usted? Clive. Un grupo de monstruos viene del sur desde Oriflama. ¡Cientos! ¡No los puedo contar! No. La fortificación no está para nada lista. Nos retiramos al bastión de Norbent y lo recibiremos ahí. ¿Me escucharon? Es una orden. Y esta es una sincera súplica. Luchemos juntos aquí. Para proteger nuestro hogar. Para proteger a los que amamos. ¡Juntos! ¡Por Nordritch! ¡Nordritch! ¡Ya la escucharon! ¿Qué esperamos? ¡Soldados a las puertas! ¡Arqueros a los techos! ¡Rápido, vamos! ¡Pero si ella es solo una ramera! ¡Sí! Y la seguiríamos hasta el mismo infierno. Los hombres ya tienen sus órdenes y parecen estar cumpliéndolas. Están posicionados a intervalos regulares. No importa de dónde vengan esas cosas, habrá alguien que les haga frente. Gracias, Philip. El pueblo va a poner de su parte también. La herborista nos ha donado todas sus medicinas. Si alguien resulta herido, llévalo al velo. Lo trataremos ahí. Gracias, milady. Lo haremos. Yo también los ayudaré. Tienen pocos hombres. No como el enemigo. Al menos así será una pelea más justa. Philip, ¿puedes ocuparte del lado sur? Dudo que aquellos con los que luché fueran los últimos. Pues claro. Mandaré a algunos hacia allá para que no nos pillen por sorpresa. ¿A dónde irás tú? Iré por el camino que lleva Oriflama. He luchado con esas cosas antes. No sé si podré acabar con todas, pero... eliminaré a las que pueda. De acuerdo, pero cuídate. Gracias. A los dos. Denos las gracias después. Hasta entonces, mi señora. ¡Vuela, Ambrosia! ¡Vamos! ¡Vos son demasiados! No son mucho. No son mucho. ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es todo? No. Aquí viene otro. 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 Parece que ese fue el último. Me pregunto cómo les fue a los demás. Volvamos a la ciudad. Vamos, Torgal. Clive. Estás bien. Tú también. El camino. El oriflame. El oriflame está despejado. No. bajo la bandera. El oriflame. que sin un líder. El oriflame. No. No. nos ha unificado. No. No. ejerciendo. o tu autoridad. divina. No. 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 lo sientes tú. No. 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 había olvidado perdóname padre no debía haber llegado a tales extremos solo quería que entendieras cómo se sentía el pueblo como me sentía pero mira me cegó por completo no te culpes cielo esto lo causé yo debí haberte escuchado a ti y a todos su eminencia y mi lady no cabe duda de que ustedes tienen las mejores intenciones pero deben entender que nosotros también anhelamos paz seguridad prosperidad no sólo para nordrich sino para toda valestia y podríamos conseguirla si trabajamos juntos se unen a nuestra causa sí por supuesto gracias su eminencia ahora debo volver para tratar a los heridos las puertas del velo siempre están abiertas para cualquier soldado y hoy tenemos más visitas que nunca la dama isabel es una mujer admirable en estos tiempos veo que quienes deben liderar no son hombres como yo sino mujeres como ella tienes razón si solo la hubiera escuchado cuando pude disculpe la imprudencia mi lady pero todavía puede ya oyeron a la dama podemos cambiar las cosas solo hay que trabajar juntos hablaba de ustedes también ahora son familia de la familia bien dicho capitán que este sea un nuevo comienzo para la gente de sunbreak y para nosotros bueno parece que todo estará bien debería ver a ver si isabel necesita ayuda con los heridos no tienes que seguir preocupando como les va con los heridos les ayudaré con lo que sea si me dicen qué hacer ya has hecho bastante por hoy clive gracias ni lo menciones insisto después de todo lo que has hecho es lo mínimo que mereces dime si nordrich caía que habrías hecho una mujer como tú podría haberse mudado a otra ciudad pero algo me dice que no hubiera subido es una larga historia para usted ama tengo todo el tiempo del mundo de acuerdo hace mucho vivía en el dominio cristalino me llamaba carla cortesana de la nobleza era tan popular que solo ellos podían permitirse el lujo de mi tiempo pero esos tiempos no duraron mucho por inocente que suene me enamoré de un portador era el guardia de mi patrón el hombre más dulce que he conocido cuando nos descubrieron juntos lo azotaron incontables veces y le prohibieron verme de nuevo así que huimos pero no había donde esconderse así que deambulamos sin rumbo alguno sin saber cuándo terminaríamos muriendo de hambre hasta que llegamos aquí a nordrich el velo nos dio asilo nos alimentaron nos curaron y nos dieron un hogar o hicieron lo que pudieron ya era demasiado tarde para él falleció así es poco tiempo después de llegar pero al menos pudimos tener unos últimos momentos de paz antes del fin fue el mejor regalo que he recibido pero la generosidad de esta ciudad y su gente no terminó ahí los miembros del velo sufrieron conmigo durante mi duelo me apoyaron aunque era una desconocida me trataron como su familia así que juré que siempre devolvería el favor que siempre ayudaría a nordrich como ella me ayudó a mí y saldaría mi deuda con el velo gracias isabel por compartir tu historia te pareces mucho a él sabes tal vez por eso tengo una debilidad por ti nunca te rindas clave yo tampoco lo haré sé que no va a ser fácil mantener a nordrich unida pero el esfuerzo valdrá la pena solo mírala ahora su gente sus soldados hasta el duque de oriflama y su hija todos estamos unidos defendiendo la ciudad que consideramos nuestro hogar y qué hay de ti cuento con tu apoyo también siempre siempre y Gracias por ver el video. 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 Cuando vio algo inesperado, Ember se congeló. No huyó. Ni luchó. Si no hubiera estado ahí, habría muerto. Sería muy peligroso mandarlo a una misión solo. Gracias, Sid, por tu honesta opinión. Ember, te adentraste a la torre y saliste ileso, sí. Pero solo porque Sid te salvó el pellejo. Para mí, es como si te hubieran atrapado. Has fallado la prueba. Un momento, sargento. Ember tiene mucho que aprender. Sí. Y esta vez no estuvo a la altura. Pero creo que se merece una segunda oportunidad. Después de todo, cumplió su objetivo. Con un poco de trabajo, cualquiera puede aprender a blandir una espada y conquistar sus miedos. Pero el instinto de un espía es diferente. Eso no se puede enseñar. Al traer ese libro, el joven Ember demostró que el suyo es mejor que el de los demás. Sería un desperdicio no aprovecharlo, ¿no? Está bien. Una oportunidad. Haré lo que sea. Voy a entrenar día y noche en la arena de ser necesario. Solo denme otra oportunidad. Ese es tonto como un poste, pero tiene un corazón noble. Igual que alguien que conocemos. Y a decir verdad, llevamos mucho tiempo dependiendo de él. Creo que es momento de que los rompe-maldiciones compartan parte de esa carga. No estaría mal. Pero no le digas a Gab que dije eso. Si se entera, me lo echará en cara hasta que me muera. Y de la nada, va a querer pedir un día libre. Y qué gran día sería ese. Vuelvo al trabajo. Lo siento, Sid. Esto no salió para nada como esperaba. Así son las cosas hoy en día. Por eso necesitamos hombres como Ember más que nunca. Hombres que saquen lo mejor de una mala situación. No lo olvides. No lo haré, Sid. Gracias. TwinSide está a cientos de kilómetros. Eso implicaría que el cristal es gigantesco. Sí.